Que quizás algunos secretarios de la Administración Municipal no tienen en cuenta y que se les ha manifestado públicamente la necesidad de tener perfectamente claro, uno, que el término para poder iniciar con la designación de ponentes y la presentación del informe de ponencia es de 15 días, pero ahora es por otros 15 días, es decir, estamos a 14 días y ya empezamos con la primera dificultad temporal para poder presentar los respectivos informes de ponencia. Máxime que las iniciativas que se están tramitando no son iniciativas para nada depreciables de discutir, sobre todo en temas presupuestales y tributarios. Estamos hablando de exoneraciones prediales, estamos hablando de exoneraciones tributarias, estamos hablando del incremento en lo que corresponde a la sobretasa ambiental, estamos hablando de la creación de la empresa Energía, estamos hablando de la modificación de la estructura de las comisarías de familia, por mencionar solamente unos de los 23 proyectos que están haciendo curso en el Consejo Municipal de Ibagué. Por eso consideramos pertinente de la mesa directiva hacer esta comunicación, dejar claramente sentada nuestra posición, que si bien es cierto que es responsabilidad del Consejo Municipal de Ibagué darle trámite a todas las iniciativas y que tendremos hasta el próximo 31 de julio, que es que culmine este periodo de sesiones ordinares, también hay que dejar constancia de la fecha tardía de muchas de estas iniciativas, que por supuesto, por su importancia, por su trascendencia, pues deberán haber sido radicadas al inicio de este periodo de sesiones ordinarias que empezó el 1 de junio del 2016 y que por supuesto no se puede desconocer no solamente el malestar sino la preocupación en los concejales que han sido designados como ponentes y en la corporación en pleno. También, pues no queremos que el día de mañana, que algunas de estas importantes iniciativas no puedan cumplir con el trámite o sean rechazadas por incumplimiento de los requisitos mínimos para poder ser discutidas, pues se culpe el Consejo Municipal de esta situación, sino que realmente podamos llamar a la coordinación, a la articulación, a la planificación y la presentación de proyectos desde la Administración Municipal con su Junta Directiva, que es el Consejo Municipal de Ibagué, compuesta por decisiones de concejales. Ese es el motivo que nos lleva a hacer este pronunciamiento. Por supuesto, estamos a la espera de que el señor alcalde atienda las solicitudes, estamos pendientes de que nos confirme una fecha para reunirnos hoy mismo, en el transcurso del día, a evaluar la prioridad de los proyectos que se han radicado y por supuesto a los que se han encontrado defectos de forma y de fondo en su presentación y de esa manera poder cumplir con esa obligación legal y constitucional que el Consejo Municipal de Ibagué tiene con los ciudadanos de Ibagué. De esos que ya se presentaron, ¿cuántos han encontrado ya inconsistencias o problemas? Varios de ellos, sin embargo esperamos antes de poder dejar sentada formalmente la posición, poder discutir con el señor alcalde para que se tome la determinación o bien de continuar.